Música Nosotros estamos, como acá pueden ver, mostrando todas las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencia de la Salud, como es instrumentación quirúrgica, obstetricia, medicina, diagnóstico por imagen. Y más que nada es mostrarles la duración que tiene cada carrera, en qué consiste su plan de estudio. Y es muy satisfactorio enriquecer los conocimientos de chicos que están de grados avanzados en la carrera y comentarles a padres, chicos que vienen con las inquietudes sobre estudiar. Música Medicina ha movilizado en cierta parte a toda la facultad, ha enriquecido en sí las posibilidades que tiene el estudiante con una metodología nueva, como quien dice, y teniendo la facultad un gran recurso de gabinetes que hacen teoría y la práctica, yendo a terreno también. Así que muy favorable para la facultad y las demás carreras también porque van en forma articulada. Música Las inscripciones arrancan del 1 al 15 de diciembre de este año, y si no, del 1 al 15 del año próximo, febrero. El curso de ingreso aproximadamente siempre se ingresa, se comienza todos los años en febrero, tienen la página que nos pueden visitar, inclusive pueden conocer la facultad que está abierta de lunes a viernes, y ahí tienen también la dirección en fochetería y demás que nosotros también si pueden visitarnos sería un placer. Vienen compañeros con los padres, chicos, interesados en ver el funcionamiento, el dinamismo de la facultad, requisitos que necesitan y demás. Música 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 Música